Si quieres hacer unas letras más avanzadas pero no te salen tendrás que empezar desde un nivel más básico y para eso tenemos o un estilo como la letra pompa o las letras básicas que te puedo enseñar en el libro 1 graffiti o en otros tutoriales. Y ahora voy a hacer una letra más avanzada que la primera. Para eso el palo central lo he curvado ahora mismo. Empezando desde el lateral derecho y arriba y el palo central lo voy a curva. Le hago un pequeño corte y ahora esta parte lo hago más largo. Así doy un poquito de movimiento. Y esta parte aquí le hago como si fuera una parte flecha y unos detalles. Continuamos con la parte de arriba y ahora siguiendo esta parte de la letra le añadimos un detalle más. Y aquí a continuación por ejemplo podíamos añadirle una flecha que tuviera esta curvatura y la flecha mirando hacia abajo. Siempre podemos ponerla hasta donde queramos. Y esto como esta lápiz lo repasamos a boli y esta vez voy a darle un contorno bastante grueso. Ahora podemos ir perfilando las partes más correctas y después posteriormente podemos borrarlo con la goma. Como he dicho en otros vídeos siempre podemos sacar diferentes letras. Esta letra puede ser una T o puede ser una W al revés. En esta ocasión lo dejamos como una R así que le metemos los 3D y ahora empezamos a darle un poquito de sombra. Y como ya está terminada os voy a mostrar mis libros. Pieza y abecedario en dos de ellos. Pero antes Uno graffiti. Con ejercicio básico para la iniciación en el mundo del graffiti. Aprenderás a unir palabras. A dar sombra. A crear diferentes estilos. A hacer los 3D con un punto de fuga. Límites para empezar a hacer el mundo del 3D con diferentes puntos de fuga que después lo aprenderás a hacerlo con letras. Graffiti y alfabet es el libro con 50 abecedarios de diferentes estilos. Tiene 3D, wheel style, letras básicas, el throw up. Tiene diferente variedad de estilos para que podamos coger referencia. El libro Book de colorear. Tiene 60 dibujos empezando de fácil a difícil como el wheel pastel, el graffiti 3D, model pastel, lettering, líquido, el wheel style, pieza americana, el pompa, bubble, throw up. Tiene muchísimo. Así que... Y recuerda en suscribirte.